Se va quedando con ese enganche hacia adentro, enganche hoy que escapó va Sabana, va a tocar hacia adentro y bien para el coro, el coro si la cambia hasta le pegó al arco, increíble va Peregrooooool GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Nacional Peregros, de Nacional Peregros La hermosa bala conmovedor, fue a presionar una pelota perdida Se la robó al colombiano, gestionó, se la dio al coro, el coro le pegó, la sacó al arjero, y Peregros la metió en el tornillo, y Peregros se llenó el empeine, y la metió arriba contra el ángulo y hierro, para abrazarse con todo, para que se desaten las almas tricolores que se cuelgan a los ambrados de la locura, para abrir la cuenta del parque, por Copa Libertadores Uno que no andaba bien, pero que lleva los colores en el corazón, le pegó notable, atravesó la fría noche, y se metió en el arco de la tribuna de un parque, se parten 75.000 pedazos del parque Peregros, que se llenó el empeine, que la puso arriba contra el ángulo zurdo, y la pelota se metió al fondo del arco, y la pelota fue a morir al fondo del arco, abre la cuenta Nacional Nacional 1, el de Emcero, Peregros, Peregros para el tricolor Fútbol a cerizombra, llegando a todo el país y el mundo Una parte de esa bala, otra del coro Ramírez, y finalmente la mitad por lo menos de Peregros, que le pegó muy bien para colocarla arriba La pelota pegó en el palo, rozó en el horizontal, ingresó, había metido un centro perfecto Peregros en la anterior, para el cabezazo de Ramírez En esta define muy bien, y se reivindica parcialmente, al menos, por la mala actuación hasta ahora Gana Nacional, y está bien, el Vasco les decía, hay que buscar, decía por arriba, esta no fue por arriba, pero todo sale de los pies de Zavala Tremendo, la verdad, lo de Zavala, la pelota que le roba a Torres, hay capitán, ahí en tres cuartas canchas No dejó nunca de pelear, pero aparte levanta la cabeza y juega Y en ese juego apareció justamente la posibilidad del pase para Ramírez en una definición Quizás no de las mejores del colo, pero en el rebote le quedó a él Y la verdad, se llenó el empeine Con qué categoría, con qué clase, todo lo que quizás no había mostrado hasta el momento Pereiro Lo muestra con un toque sutil, que rosa el horizontal y que infla la red Que se colgó de la tribuna para gritarlo con la hinchada Pereiro y el gol para Nacional Bien, y está ganando, a ver qué pasa El Vasco le tiene fiel a Noguera, Zavala, el que le va a pegar a la pelota Va a buscar Nacional, ganarlo, en el arco de Descalores, todos de pie Todos de pie, empujando contra el arco colombiano Le va a pegar Zavala, me parece que centro Vanoguera a buscar, allá va en comba, devuelve la media Le va a quedar a Polenta, tiró, el rebote, Damián, el rebote, está gol ¡Gol, Noguera! ¡Gol! 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 ¡De Nacional la vera! ¡De Nacional la vera! ¡Le tiró el parque arriba! ¡Le tiró la historia! ¡Le tiró el peso, era un vendaval! ¡Entre los nubarrones, la tormenta que soplaba contra el arco de las carones! ¡Le tiró la camiseta arriba! ¡Le tiró la historia nacional! ¡Vino el centro, la arrestaron! ¡La tiró Polenta a revolver! ¡Y Noguera la terminó tocando al fondo del arco! ¡Cuando se iba la noche de la Copa Libertadores! ¡Noguera entre las piernas! ¡En la última bola! ¡Con el último aliento! ¡Con el parque que ruge! ¡Con el parque que pesaba! ¡Que gritaba, que adeptaba bajo el agua! ¡Con esas gargantas que se rompen en la blanqueada! ¡Nacional le tiró la historia! ¡Fue Noguera a buscar con el último aliento! ¡La última bola de la noche! ¡Porque no era justo empatar! ¡Porque Nacional lo debía ganar! ¡Noguera con el último aliento! ¡Nacional le tiró la blanqueada arriba a los colombianos! ¡Nacional 2! ¡El DIM 1! ¡No era el argentino con el último aliento! ¡Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo! Dos cosas, les dije, esto puede ser de casualidad, porque así tenía que ser. Y el Vasco dijo, le tengo fe a Noguera, y Noguera concretó. El Bar lo está chequeando, ellos reclaman una mano, creo que es el jugador que va al piso. Yo la vi varias veces, no me pareció que era una mano, no sé si la va a ver, creo que no, que está pidiendo ahora la pelota, seguramente lo va a renovar, y yo creo que Nacional va a ganar. Va a ganar, debió ganar de otra manera, va a ganar casi que de casualidad, no de causalidad, porque cuando la causa indicaba que tenía que ganar, hubo algunas equivocaciones, incluso del entrenador, pero creo que finalmente lo va a ganar con justicia. Al como sea y al como venga, así apareció Nacional, en la última jugada, ahí, sobre su gente, yendo a buscar esa pelota aérea, una jugada de gol que vale tres puntos, en la que estuvieron los dos zagueros. Ahí pendiente en ir a buscar esa última bocha, ¿eh? El merecimiento se hace presente, aquí en el Gran Parque Central, y primero fue Polenta, en la segunda pelota, y después Noguera, a quien habíamos dicho, le tengo fe al 18, el argentino que venía de marcar su primer gol en el partido anterior ante el centro atlético Fénix, hoy lo hace por primera vez en Copa Libertadores. Sí, sí, había que ir a buscarlo, el partido estaba por arriba, y la Fuerza Aérea apareció, y por más de que termina definiendo, por abajo y entre los caños del arquero, igualmente así vale y todo vale, de cazuela, de guiso, de polenta, la mandó a guardar. ¡Gana el bolso 2 a 1!